bien vamos a crear una droplet para esto nos dirigimos a droplet y aquí le damos a dar en crear crear droplet y esperamos aquí simplemente debemos de seleccionar nuestra configuración yo les recomiendo que siempre seleccionen una IP de EEUU ya sea Nueva York o San Francisco ya que son muy buenas y aquí vamos a revisar lo dejamos en la última versión de Ubuntu después aquí seleccionamos el plan vemos que es mensual esto los centavos es cuántos por hora porque podemos ver el consumo por hora pero aquí les recomiendo que se guíen por el plan mensual entonces voy a seleccionar esta básica de la más básica que hay y luego aquí como les mencioné el servidor de EEUU nos coloca por defecto y ahora aquí lo que tenemos que hacer es crear una contraseña en que tenemos que cumplir todo esto que sea de 8 caracteres que tenga que no tenga un carácter especial lo último con un número y una letra especial así que aquí escribimos nuestra contraseña la creamos y queda enseguida regreso bien así que aquí ya he creado la contraseña segura ya vemos que cumple con todos los requisitos ahora aquí podemos indicar la cantidad de droplets que queremos con esta configuración aquí no tocamos nada porque solo queremos una y aquí podemos cambiar el nombre a mí me gusta dejarlo así porque nos indica el CPU cuántos gigas tiene y el procesador también nos dice Nueva York así que está excelente yo lo dejo tal como por defecto ya ustedes pueden cambiarlo si gustan aquí le damos en crear droplet ya simplemente esperamos a que la cree voy a a disminuir el zoom porque en la parte de arriba nos va va a estar creando la droplet vemos aquí que la está creando voy a cerrar esto y vemos que aquí es muy rápido simplemente tenemos que esperar a que se complete y ya podremos configurar la droplet para poder utilizarla así que esperamos unos segundos y vemos que ahí ya está ya nos dio la ip la cual tenemos que copiar así que está la ip damos en copiar simplemente vemos cuál es y la copiamos manualmente ahora nos tenemos que dirigir a uist ssh para poder configurarlo nos tenemos que dirigir a uist ssh para poder configurarlo aquí pegamos la ip nos dirigimos a manager connection damos en el botoncito más aquí donde nos coloca dirección colocamos la ip damos en el chequecito para que nos lo guarde ahora entramos el ip que copiamos y aquí nos va a pedir la contraseña damos en aceptar esperamos en que nos conecte aquí nos pide la contraseña así que la pegamos bien aquí ya está ha pegado la contraseña del pc damos en recordar contraseña preferiblemente y mostrar contraseña por si quieren ver si está correcto yo sé que ya está correcta porque solo la copié y pegué y está en aceptar y esperamos a que conecte nuestro uist ssh bien aquí como vemos ya hemos entrado a nuestra vps bien así que aquí ya estamos en nuestro usuario root ya simplemente es de que coloquemos los códigos hemos aprendido a como configurar una VPS esto ha sido todo por este video espero les haya gustado recuerden dejar su like compartir el video con todos los amigos suscriban a este canal activan la campanita nos vemos en el próximo video adiós Chau